Música 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 Los de los solteros, arriba los solteros Música Música Mis de los solteros A reços, arras, solteros. Solteros, solteros, solteros. ¡Arriba! ¡Colteros! ¡Arriba! ¡Fuertecida! 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 ¡Las armas! ¡Arriba! ¡Brazos! ¡Arriba! ¡Balos! ¡Arriba! PLEتي hoy te quedó... ¡Los Brazos! ¡Los Brazos! ¡Los Brazos! ¡Sobol! Me tiras y hoy te pedí Algo de hecho en la que te pido Algo de hecho en la que te pido Me tiras y hoy te pedí Algo de hecho en la que te pido Solo me tiras 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 ¿Dónde están esos mentirosos? Esos sinvergüenzas ¿Así como yo? Así como yo Todavía no reconoces Es sinvergüenzas que he hecho Pero, 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 ¿qué? Dios a los hombres Arriba los hombres Dios a los hombres mentirosos Arriba las maritas Dios a los hombres mentirosos Arriba Ahí con la gente bailamos Y que estamos Muy bien, los hombres mentirosos Y los brazos arriba Y los brazos arriba Parmas arriba Parmas arriba Parmas arriba Y entiendo ya no, ya no Contigo ya no, ya no Contigo ya no, ya no Muy bien, muy bien, muy bien Escuchando tus labios Levanta su medio Ay, la música pa' que la música pa' que la mujeres No sé por qué no puedo andar, no puedo andar. Bueno, 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 Luz María. No me siento activamente, no me siento. ¡Ya voy a decir! No me siento, yo no me siento actividad. ¡Oye, la mujer que hace las mujeres! Suave, tira, mujer ¿Cómo dice? Gastón ¡Fuerza, mujer, mujer! Me tira, me tira Me tira, tu amor, me tira ¡San batido, san batido! ¡San batido, san batido! ¡Y la mano se arriba, arriba! ¡San batido, san batido! ¡San batido, san batido! Me enamoré, sin total de ti Me escocí, alante de mi vida Tiene una noticia, conmigo de noche Me enamoré, sin total de ti Quiero que te ame, sin total de ti Me enamoré, sin total de ti Me enamoré, sin total de ti No hagas la gente de solteras Mujeres solteras no ríos Mujeres solteras no ríos Mujeres solteras no ríos Aquí hay una madre solteras no ríos Manuel, a medida de laike No se guisen en su su dedo Yo toda la mínima madre solteras no ríos No es새 una madre solteras no ríos Efecta la verdad Oye, esa es la madre solteras, madre solteras Los家 de la madre solteras, compañero Y ven en eso se le salga ¿Qué eres Spop? ¿Qué eres Spop? Y me enamoré Sin todo es de ti ¿Qué eres Spop? Y me enamoré Te enamoré Y también yo me duele Y el día sagrado de que tú Y el día sagrado de que tú Y la mujer es a mí, madre, son de la sabiduría Y era la primera, la última Y la madre sagrado de que tú Y el día 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 sagrado de que tú ¡Voltecina, voltecina, voltecina! ¡Voltecina, voltecina, voltecina! ¡Vamos, ¿qué quieres? ¡Vení, te lo pones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, 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 sí ¡Losvenia! ¡Hey, rigo! ¡Qué rica, 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 riga, rigo! ¿Dónde están los amigos, Edwin? Saludamos a los amigos de la Morenada Central de Collana ¿Dónde está la Morenada Central de Collana? Un saludito muy especial para todos ustedes Bienvenidos, señores ¿De dónde está la Morenada Central de Collana? Arriba Arriba los vasitos ¿Cuántos dicen? Gabriel ¿Dónde está Gabriel Flores? Señor Gabriel Flores, no su esposo Perdón, Verón Señor Braulio Flores Mauro Mauro Flores ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está Mauro? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud, 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 salud Salud, salud, salud ¿Dónde está el cariño de la gente? ¿Dónde está el cariño de la gente para Luz María? ¿Dónde está el cariño de la gente para Luz María? A ver, ¿dónde está un vasito de charita para Luz María? Un poquito nos casamos Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Sí, sí, seguimos gozando Sí, sí, seguimos bailando Sí, sí, seguimos gozando Sí, sí Luz, Luz Luz María, Luz María Hay un poquito, pero no hay historia Se ve que riendo, pero no está bien Masito, eh, eh, masito, masito Eh, eh, masito, masito, eh, eh, masito, masito ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Gonzalo? ¿Dónde está Melisol? ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! Esperaba que no me lo trajo No me lo trajo, no me lo trajo No me lo trajo, no me lo trajo Pensaron de que te fuiste respirar ¿Cómo dice? Deja que me doba su partida Pero no me lo trajo, no me lo trajo ¡Qué rico, rico! Seval intermedius Арriba en mujeres, arriba en mujeres Pero no me lo trajo, no me lo trajo En todo donde eres tú ¡א�, esa rica, esa rica! ¡Que me doba su partida! ¡Gradios Flores! 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 ¡Gradios Flores!